Hola amigos, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Aquí María una vez más, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo una receta de cheesecake, que se me antojó y pues dije, voy a hacerla, ¿por qué no? Hoy en día es muy fácil hacer uno mismo sus propias recetas. Y a mí me encanta cocinar más postres, por eso es que estoy tan gordita. Yo me siento que me engordo mucho comiendo tantos pies. Pero bueno, bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos al canal y si no están suscritos, suscríbanse. Si les gusta este video, suscríbanse y apóyenme a tener más suscriptores. Se los agradecería mucho. Y también díganme si les gusta este tipo de videos para seguir haciendo más. Y los ingredientes son un huevo y una lata de leche condensada. Un limón. Un pedacito de butter, de mantequilla, de cualquiera no importa. Y un paquetito de queso crema. Y lo primero que vamos a hacer es agregar el queso crema a la licuadora para molerlo. Déjenme abrirlos. Déjenme abrirlos. Y lo voy a cortar para que no sea tanto problema para la licuadora hacerlo. Molerlo más bien dicho. Y ahí está. Le agregamos la mantequilla. Me lavo las manos. Y ahora le voy a... Se me olvidó decirles que también lleva una cucharadita de bicarbonato. O de royal, del que ustedes tengan. Puede ser bicarbonato, puede ser royal o puede ser baking soda. Y le agregamos una cucharadita. Y se lo agrega el huevo. Es muy fácil de hacer esta receta. No tiene nada de trabajo. Y ahora el limón. Esprimirlo ahí, bien, bien, todo, todo. Para que le dé ese sabor acidito al cheesecake. En inglés se dice cheesecake. En español se dice pie de queso. Y ahora le agregamos la... La lechera. Y ahora sí a molerlo. Y así es. Seguimos. Lo vamos a poner aquí en este. Yo compré este que ya está preparado. Pero si ustedes lo quieren hacer. Nada más puse en un paquete de galletas marías. Y le agregan una barrita de mantequilla derretida. Y lo revuelven todo. Y lo ponen así en un molde como este. Y lo hacen como igual como esto. Y ya sería lo mismo. Pero yo esta vez decidí hacerlo así. Así que vamos a ponerlo aquí. Y también trae su tapadera para que lo tapen. Y lo ponen para atrás esto. Nada más es meterlo al horno que se termine de cocer. A 350 grados. Lo vamos a cocinar. Y así quedó el cheesecake amigos. Lo acabo de sacar del horno. Está un poco caliente. Bueno muy caliente. Después que lo sacamos. Yo lo dejé cocinar como más de... Como casi 35 minutos lo dejé adentro del horno. Y este ahorita ya lo saqué. Pero lo voy a dejar que se enfrie otros 20 minutos a 30. Y ya que esté completamente frío. Lo voy a cortar. Y les muestro como quedó de adentro. Pues si amigos. Y así quedó el cheesecake. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. así es como quedó el cheesecake se mira delicioso riquísimo yo se los recomiendo que lo hagan y si ponen una foto en la foto en instagram y me dicen si les quedó bien si no les quedó bien si les gustó y me etiquetan si gustan y si no pues no delicioso bye